Se llevó a cabo en la Citalaque, Hidalgo, la inauguración de las instalaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, encabezada por el gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, y en donde asistió la directora del sistema CONALEF, Candita Gil Jiménez. Esto, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa de la entidad para brindar mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo productivo en beneficio de los jóvenes con educación de calidad. Asimismo, el mandatario estatal dijo que las empresas deberán trabajar de manera conjunta con los diferentes sistemas de educación para la creación de nuevas carreras técnicas y profesionales que satisfagan sus necesidades productivas. También destacó la importancia de que la población sea testigo de los resultados obtenidos y tomó protesta de los integrantes del Comité Estatal de Vinculación del CONALEF, compuesto por integrantes de la sociedad de esta región. Gracias por ver el video.